Yo sé que la NASA tiene cámaras girando al negro estás Que se la pasan y algo llegando de arriba, de abajo Y yo estoy a punto de llamar a pedirlo de abajo A ver si me relajo ¿Por qué no fue los hechos que es con quien creo que no existe? Y que a punto salen cosas que yo sé que tú no hiciste Yo no quiero olvidar que otra persona te desviste Eso me pone triste Perdón por pensar cosas que no son Desde antes de ti me volvieron mal mi corazón Por eso me digo, nada de esto es culpa tuya No quiero que en este futuro mi pasado lo destruya Yo llegué con la granela de un botón Pa' borrarle la memoria al corazón Como un lado pa' borrar un capítulo de la historia Que no tienes en la mira y sufriendo de ahora No ya pienso que alguien más que escribe cartas con medicatoria Y me da como un aceleración respiratoria Dicen que en la vida no hay cosas perfectas La felicidad no puede ser completa La felicidad no es que se distrae de celo De pudirte de los días que no te quedas Pero porfa no te alejes de mí Y si alguna vez por eso te herí Perdón por pensar cosas que no son Descansos de ti me devolvieron mal mi corazón Por eso me digo, nada de esto es culpa tuya No quiero que en este futuro mi pasado Por eso me dices no me parece que no me diré A ti tener en granel de tu corazón Por eso me dime que en este futuro mi pasado Que se va a tener en mi corazón Por eso me dime que en este mundo Por eso me digo, nada de esto es que mi pasado Mira que en este futuro mi pasado ¡Gracias!